Ya cayó un ojo Jamás del calendario Ya se acerca el fin de año Hace tiempo te marchaste y me parece ayer Porque aún vives dentro de mi ser Y a diciembre se acerca lentamente Mis recuerdos regresan a mi mente Días felices que ahora están perdidos Tanto amor y no nos comprendimos Y a diciembre se acerca lentamente Mi regalo, mi amor, en esta Navidad Es no tenerte Mi regalo es no tenerte en esta Navidad El año nuevo que me traerá Han pasado varios años y al contrario Hoy te quiero más y más Y a diciembre se acerca lentamente Mis recuerdos regresan a mi mente Y a felices que ahora están perdidos Tanto amor y no nos comprendimos Y a diciembre se acerca lentamente Y a diciembre se acerca lentamente Y a diciembre se acerca lentamente Feliz Navidad mi amor, donde quiera que estés